Como Darwin Castellano fue identificado el joven de 17 años de edad que murió luego de un atentado del que fue víctima la noche del viernes. Estas son imágenes de los hechos que tuvieron lugar en el barrio Gaitán en la comuna 3 de esta ciudad. La verdad no les haría decir exactamente qué fue, pero solamente supe eso, que tuve una discusión con alguien y pues ahí están los hechos. Él era muy callado. El oxizo recibió varios impactos de arma de fuego en la cabeza siendo llevado de inmediato a un centro asistencial donde nada pudieron hacer locales no es para salvarle la vida.